¿Cómo se puede estudiar Historia en la Universidad Pontificia Bolivariana? Estudiar Historia en la Universidad Pontificia Bolivariana, desde mi perspectiva, es totalmente diferente a lo que uno pudiera imaginar en principio, debido a que nos encontramos en una casa donde las puertas siempre están abiertas para cada uno de nuestros comentarios. Es allí entonces donde nuestros docentes y nuestros compañeros, los estudiantes, juegan un papel trascendental, apoyando, con comentarios, acotando ese proceso de investigación, con el fin de obtener unos muy buenos productos. Sería entonces ese uno de los aspectos fundamentales o diferentes que podemos encontrar en el programa de Historia que ofrece nuestra universidad. Creo que la experiencia de estudiar Historia en la UPB se puede resumir en tres aspectos. El primero, la investigación como centro de la formación, pensando en que el estudio de los valores y representaciones de la sociedad se logra gracias al amplio manejo de fuentes primarias y secundarias. El segundo aspecto es el conocimiento cercano a la sociedad, teniendo en cuenta que una de las funciones sociales del historiador es devolverle el conocimiento a la sociedad. Y el tercer aspecto es una formación en alta calidad, ya que nuestra producción académica e investigativa cuenta con un alto rigor académico gracias al acompañamiento de nuestros profesores. Gracias. 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 Gracias.